Hola, soy Samay. Y yo soy JJ, lo mío. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Runacuna Dream Pop, un minifestival de showgays, drip hop y dream pop este 30 de junio en Tijuana Launch Bar, El Puyo, con tus panitos manabas de sexabretes, Crystal Habit, Anemona y Células Ácidas. Presentamos una nueva sesión con Sally Mileto para Julio. Esta sesión fue grabada en vivo en abril, en el concierto del mítico Power Trio y Casa Aguirre Lucho Pelucho. ¿Qué hubiese sido mejor? ¿Haber prestado mucho más o algo menos de atención? Este es el nombre de la nueva obra de danza de Vladimir Rodríguez. Pueden verla el 28, 29 y 30 de junio y el 4, 5 y 6 de julio en la Compañía Nacional de Danza. ¡Pilas! Casa de Mentes celebra su primer año de gestión con un súper concierto. En escena, Cementerio de Elefante, Flick, Laguna Buna y Telémaco. Este 30 de junio, caigan a festejar. Para Ilejón les lanza un nuevo videoclip para cambio de piel. El video y la canción hablan sobre deshabitar espacios preciados para finalmente cambiar de piel. Fue dirigido por David Holguín de Zurda TV. El general Villamil les trae una sesión doble desde las riberas. La sesión incluye Bea y Sasha me enseñó un nuevo baile. Vean lo que está vacilón. Paola Navarrete acaba de lanzar su nuevo disco Verde Fugaz y está completo en Spotify. Si quieren el booklet oficial que incluye descarga, lo que tienen que hacer es subir un story con su canción favorita del disco y etiquetar a Radio Cocoa y a Paola Navarrete. Por un problema técnico, Guanaco perdió todos sus views en los videos de El Original y Fuego. Así que vayan a verlos. Mancera Oteo acaba de lanzar su nuevo disco Piano Solo y los monks acaban de liberar su EP que se llama Cocinándonos de Orígenes. Escúchenlos. Esto fue todo para esta semana. Nos vemos en los siguientes. Suscríbanse, compartan, denle like, den diferentes reacciones, lo que sea. ¡Chao! ¡Chao! La verdad es que no es así.